¿Algo irregular en la rutina? ¿Alguien ajeno a los vestidores de niñas? No. Tenemos que hacer algo. En la SECU puede pasar de todo menos robos. Eso no. A todo el alumnado de esta... hasta hace poco honorable institución... les hago un llamado especial. Me acaban de reportar un robo en los vestidores de las niñas. Cualquier vista se la de gran utilidad. Si alguien tiene información, por favor coopere para descubrir al ladrón... y no se conviertan en cómplices. Porque como diría mi abuelita... tanto peca en que mata a la vaca... como en que le agarra la pata. Y el peso de la justicia caerá sobre quién... o quienes hayan robado... porque serán expulsados de la SECU. Es posible que alguien externo a la SECU haya hecho esto. Pero es probable que tenga un alumno cómplice entre nosotros. ¿Apuntaste eso, Watson? Oye, y hablando de todo esto... ¿Alguien ha visto a Monche Perro Parado? ¿Yo? No, no. ¿No sabía que podías leer al revés? Bueno, para empezar, no sabía que podías leer. No, déjate molestarme. ¿Ya supiste lo que pasó en los vestidores de niñas? ¿Vino Jennifer López? Pues a menos de que se vistiera de perro parado... y sea sospechosa de robo... tal vez sí sea ella. ¿A dónde fuiste cuando te escapaste del gimnasio? Eh, no me acuerdo. ¿Por qué no traes puesto el disfraz de mascota? ¿Por qué estás escondido en el salón de clases? Jamás entras aquí. Bueno, solo a la fuerza. ¿Qué? Tengo que estar a salvo hasta la hora de la salida. ¿A salvo? ¿De qué? ¿Hiciste algo malo? Nadie se esconde cuando está tranquilo con su conciencia. Hablas como mi mamá. ¿Qué pasa? Solo dime... ¿Dónde está el disfraz de mascota? No puedo decirte por qué... Porque te delataría, ¿verdad? Ay, Monche, somos amigos. Dime la verdad. Eres menso, pero no eres mala persona. ¿Qué pasó? No puedo decirte. El director va a correr de la seco al culpable. Apúrate, que viene la miss. Al rato seguimos hablando. ¿Culpable de no ser un buen perro parado? ¿Sabrá que cambié lugar con Roque? ¿Qué? Dani, hay cosas de más valor que se perdieron y tú estás un poco ridícula tratando de buscar una muñeca. ¡Ay, Coco! Tus ojitos la ven como una muñeca. Pero Clemen es más que eso. ¡Ahí estás! Ya descansaste, porque a la salida tenemos la segunda parte del entrenamiento con la porra completa. Si no llegas al entrenamiento, te acudo con mi papá. Digo, con el director. Pues ya, de una vez, que explote la bomba, Monche. Que sea la señorita Alegría quien acuse a Roque por obligarte a ser el perro que no quieres ser. Pues sí, acúsame, porque seré perro parado, pero no de tu perrera, ¿eh? ¡Estoy harto! ¡Ya me tienes hasta aquí! Es más, yo les voy a ir a decir la verdad a todos, porque ella me dio rabia. ¿Alguien quiere ver fotos de la miss Mago? ¡No, no! ¡Necesito una macota para mi porra right now! ¡Uy, no! No, no, no. Mira, ahorita tienes el cerebro privado de oxígeno, y por eso tienes esas ideas descabelladas. Pero te daré un consejo. Si traes botanas en la mano, Monche hará lo que le pidas. Vámonos. ¿Y cómo te fue en el entrenamiento? Bien, metí cinco goles. ¿En serio? ¿Y pensaste en mí? ¡Alguito! ¡Messie, ella te va a decir! Claro que pensé en ti. Ángel, ¿me prestas para un jugo de naranja? Y ya que te paraste, acompáñame. Ángel, solo a ti te voy a contar algo que es muy importante. Y tiene que ver con el robo de los vestidores. Ay, ¿fuiste tú? No, pero creo que sé quién fue. Al único extraño que vi salir de los vestidores, fue a la mascota de la SECU. Ay, hermana, la mascota de la SECU no es real. Es solo un disfraz que Monche... ¿Monche? Sí, pero todo está muy sospechoso. Porque le pregunto cosas sobre dónde estaba cuando el robo... Y contesta tonterías. Bueno, tonterías son el tipo de respuestas de Monche. Sí, pero si fue él... Le tenemos que decir al director. Y lo van a correr de la SECU. Tengo una idea. Me sé la clave del casillero de Monche. Me la dio en caso de que se lo olvidara. Pero... ¿Cómo era? Ah, sí. Uno, dos, tres... ¡Y cuatro! ¿Qué? ¡Esa es su clave! ¡Esa es su clave! Uno, dos, tres... ¿Qué no era uno, dos, tres y cuatro? Cuatro ha de ser para abrir la puerta. Soy yo. Sabía que Monche dibujaba, pero... No tan bien. Bueno, en persona soy mucho más guapo. Restos de comida, lápices... ¿Y una chica superpoderosa de peluches? Es de ser amiga de Clemen. ¡Director! Encontré a los ladrones, ¿eh? Y una niña en el baño de niños. ¡Ah! ¡Cállate! Que Ángel y yo suponemos que el ladrón es otro. ¿Quién? ¡Ay, ya, Monche! No te hagas. Adri dice que cuando terminó su entrenamiento de básquet debió salir del vestidor de niñas. Bueno, vi salir a la mascota. Ibas con ese disfraz de perro parado y llevabas una bolsa en las manos. Te grité, pero no me hiciste caso. Pero ese no era yo, porque después del entrenamiento... ¡No! Yo solo quería deshacerme de ese cochino traje de perro pulgoso y de la enfadosa de Jenny de la latosa de Adri. que estuvo burlándose mucho de mí, ¿verdad? ¿Quién más pudo ser? A ver, recapitulemos. El disfraz estaba en el cuarto de limpieza. ¿Quién más tiene la llave de ese cuarto? ¡Claro! ¡No me dejas concentrar! ¡Bien! ¡Bien! Ángel, le está muy claro. El culpable... ¡Cállate, Adri, que no dejas concentrar a Ángel! ¡Bien! ¡Bien! No, ni idea. Eladio es el único que tiene la llave del cuarto de limpieza. ¡Vamos, Joder! Y el teto soy yo, ¿eh? Dios, Bonbon. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? El necesario para poder limpiar tu nombre. Uy, no, pues va a estar difícil, porque mi nombre ya está muy manchado. Ahí está. Ahora sí, a este lo agarramos con las manos en la masa. Bueno, con los trapos en la bolsa. ¡Eso! 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 ¡Eso es la muñeca de Dany! ¡Ay, rapero! ¡Pues ya te la robaste! ¡Ve! ¡No eres mi daño! ¿A quién? ¿A el ladio? ¡No! ¡No, hombre, veñino! ¿Quién iba a pensar que el ladio era un ladrón? ¡Eso es más grandote! ¡Pantilos, tranquilos, tranquilos! Espérame, espérame. Pero con cuidado, ¿no? Sí, caray. Tan decente que se veía. Ya no se puede confiar en nadie. Este mundo apesta. ¡Qué apesta eres tú, Beto! Beto, eres un cerdo. Ay, ya no se enojen. Es solo el alma de un frijol que se va al cielo. ¿De un frijol? Fue un genocidio de frijoles. Monche, quiero pedirte una disculpa por haber desconfiado de ti. No te preocupes. Estamos a mano. ¿A mano? Sí, del día que te cambié las respuestas de tu examen y reprobaste. ¡Vamos, chicas! ¡Otra vez! Cinco, seis, siete y... ¡La secu! ¡La secu! ¡La secu! ¡La secu! ¡La secu! ¡Ra, ra, ra! ¡La secu! ¡La secu! ¡Ra, ra, ra! ¡Woo! ¡Mira qué lindo! ¡Hasta ladra como un perro de verdad! Además, la mascota es lo más popular de la porra. ¡Só famoso! Y vean la nueva porra y el baile que acabo de inventar. ¡La secu! 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 ¡Gracias!